CAD CAM Diseño asistido por ordenador Fabricación asistida por ordenador Gracias a este software realizamos el dibujo de nuestra pieza y también el mecanizado Incluso crear un programa CNC Así que bienvenidos a esta sesión de nuestro canal Existen diferentes tipos de software CAD CAM Y algunos de ellos ya se han integrado en el CNC Por ejemplo Siemens Aprenderemos a utilizarlos al menos en las funciones básicas De esta forma te sentirás más seguro porque tendrás los elementos de práctica Que nos harán seguir aprendiendo Gracias al software que descargarás en tus ordenadores Y entonces ¿Cuál es el primer paso? Como primer paso descargaremos uno de estos productos desde el sitio web oficial Empecemos por Mastercam, una de las más utilizadas y con una gran experiencia La edición de aprendizaje se puede descargar desde el sitio web oficial de Mastercam En la información encontrarás aquí en este canal La enlace a la web oficial Esta es una prueba de un año que se puede utilizar para el estudio Y cuando termine el año Puede descargar la nueva edición de aprendizaje para un nuevo año Tanto si eres profesional, un estudiante, un profesor Estarás satisfecho con esta edición de aprendizaje En comparación con la edición de compra Esta edición tiene algunos límites Pero no nos impide aprender a utilizar el software CADCAM Y continuaremos progresando Y nos vemos pronto para nuestra primera edición de CADCAM en Mastercam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!